El Ministerio de Salud de la Nación y de Salta emitieron una alerta epidemiológica por un caso de brote para tifoide. Preocupa la situación en Salta ante el crecimiento de los casos de Salmonella. Esta bacteria, que se transmite a través de alimentos contaminados, puede causar graves daños en el organismo hasta incluso la muerte. Salmonella es una bacteria que tiene varios tipos distintos y que se caracteriza por poder encontrarse en alimentos, básicamente pollos y otras carnes, cuando no están correctamente cocidas, también puede estar en los huevos e incluso en aguas contaminadas. Las personas que ingieren este tipo de productos pueden hacer o una forma de diarrea, no demasiado grave, pero a veces la Salmonella del intestino invade a la sangre y da formas más severas que es lo que se conoce como fiebre tifoidea. La región del norte en general suele tener habitualmente casos de infección por Salmonella, lo que estamos viendo es un aumento del número esperable para esta época, por eso hablamos de un brote, y se está investigando cuáles son las causas de este brote y paralelamente se está explicando a la población cuál es la mejor manera de prevenir este tipo de infecciones. Según un estudio del Ministerio de Salud de la Nación, conjuntamente con la provincia, se supo que más del 60% de los infectados son menores de 15 años, con síntomas que van desde la fiebre, dolor de cabeza, malestar general, diarrea y manchas en la piel. El control de un brote se realiza, y además evitar que sigan apareciendo casos, con medidas bastante básicas, por ejemplo, la correcta higiene de manos al manipular los alimentos, en el caso de alimentos de tipo carne, de pollo, sobre todo huevos, tener una correcta cocción, y cuando una vez que están con la cocción correcta, no dejarlos a temperatura ambiente, sino consumirlos en el momento, o dejarlos enfriar en una heladera o refrigerador, para evitar que le permitan a la bacteria proliferar. Lo mismo con todos los derivados del huevo, por ejemplo, la mayonesa es muy común, eso tiene que estar siempre a temperatura refrigerada.